Hola, soy Diana Álvarez, soy pediatra y hoy os voy a explicar cuándo debemos acudir a urgencias con nuestro bebé o niño tenga la edad que tenga. Nos basaremos en un documento que elaboró la SEUP, que clasifica las diferentes situaciones que nos pueden llevar a consultar con un niño en forma de semáforo. Verde para las que no son urgentes y puede ver su pediatra en consulta. Ámbar para las que sí precisan de valoración en urgencias y rojo para las que además requieren de atención médica inmediata. Empecemos por la categoría verde, problemas de salud que pueden esperar a ser atendidos cuando vuestro pediatra os pueda dar cita. Algo muy importante es que en este apartado el niño o niña mantendrá un estado general aceptable. Si junto a los síntomas que os explico hubiese cualquier alteración de las que veremos en el apartado ámbar o rojo, ahí sí habría que consultar. En cuanto a la piel, se aparecen manchas que sí desaparecen al presionar la piel, al estirarla así. En niños pequeños son bastante comunes los exantemas víricos. Se trata de infecciones que pueden cursar con más o menos fiebre y en las que aparece un sarpullido. Hay muchos virus que las pueden provocar pero todos tienen en común que suelen mejorar sin tratamiento de la causa. Os explico algunos de ellos en este vídeo sobre infecciones típicas de los niños que van a la escuela infantil. Siempre que veáis una mancha en la piel aseguraros de que al presionarla, al estirarla así, se borra y reaparece al dejar de hacerlo. Si no fuera así, si es una mancha rojo oscuro que no se borra, estaríamos ante lo que llamamos una petequia que como veremos más adelante sí es motivo para consultar de urgencia. Sigamos con la reina de las consultas a urgencias, la fiebre. Ya os he comentado en varios de mis vídeos que en la mayoría de casos la fiebre no es una urgencia. Cuando un bebé o niño tenga más de tres meses y no presente ninguno de los signos de alarma de los siguientes apartados acompañando a la fiebre, no será necesario acudir a urgencias. Podéis pedir cita con vuestro pediatra para que lo valore pasadas 48 o 72 horas del inicio de la fiebre, ya que si consultamos muy al principio del cuadro normalmente no tenemos suficientes datos para daros un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Y si habíais llegado a este vídeo porque vuestro peque tiene fiebre ahora y no sabéis si es una urgencia, os recomiendo ver este manual de supervivencia de la fiebre donde os recuento todo sobre este tema. En cuanto al aparato respiratorio, otra consulta estrella en pediatría, la tos y los mocos. Si tenéis niños que llevan un tiempo acudiendo a la escuela infantil ya os habréis dado cuenta de que son sus fieles compañeros durante todo el curso. Pero si estos no se acompañan de signos de dificultad para respirar que veremos más adelante, no deben ser motivo de consulta a urgencias. Os cuento más sobre el manejo de los mocos en este vídeo. Luego, ante la mayoría de vómitos y diarreas tampoco será necesario consultar. Son situaciones que podremos manejar en casa con las pautas que os daba en este vídeo de aquí. Y en el siguiente apartado veremos cuándo sí debemos consultar por vómitos y diarreas. Siguiendo con el aparato digestivo, si tenemos dolores de barriga de intensidad no muy fuerte que aparecen ni desaparecen como retortijones, eso tampoco será una urgencia. Podemos tratarlos con paracetamol y calor local y esperar a que los valore vuestro o vuestra pediatra. Y para acabar el apartado verde, viajamos a la cabeza. Ante un ojo rojo o picor ocular podemos esperar la valoración de vuestro pediatra ya que en muchos casos no precisan tratamiento. Si hay muchas legañas podéis ir limpiando el ojo con suero y pedir valoración por pediatría si no mejoran a partir del tercer día. Y en cuanto a los oídos, si un niño o niña presenta dolor sin fiebre ni supuración de moco por el oído, tampoco requiere una valoración inmediata. En la mayoría de casos son situaciones que se pueden controlar administrando ibuprofeno durante dos o tres días. Pasemos ahora al ámbar, pero primero, si os gusta lo que os cuento, os agradeceré que me apoyéis suscribiéndose al canal o mandando un super thanks. ¿Ante qué situaciones sí debemos consultar a un servicio de urgencias? Pues básicamente en las que necesitemos hacer pruebas diagnósticas o tratamientos que no podemos demorar, que son las siguientes. En cuanto a piel, como os comentaba en el apartado anterior, cuando hay manchas rojas que no desaparecen al presionar. Estas deben ser valoradas por un médico de forma urgente, especialmente si se acompañan de fiebre y mal estado general. Consultaremos también cuando las manchas en la piel, aunque desaparezcan al presionar, se acompañen de hinchazón de labios o párpados, lo que conocemos como angioedema, ya que puede tratarse de una reacción alérgica. Volvamos a la fiebre. ¿Cuándo sí es un motivo de consulta? Como os decía en el vídeo de urgencias en recién nacidos, cuando aparece temperatura mayor a 38 en un bebé menor de 3 meses, hay que consultar siempre. En bebés, cualquier infección puede ser más grave. Por eso, ante un bebé pequeño con fiebre, es imprescindible hacer una buena valoración médica. Luego, suelo deciros que lo alta que sea la temperatura no siempre es un indicador de gravedad, pero ante fiebres mayores a 40 y medio, medidas con termómetro axilar, sí deberíamos consultar. Y consultaremos también en aquellos casos en los que la fiebre se acompañe de las alteraciones del apartado rojo del semáforo. En cuanto al comportamiento del niño, habrá que consultar ante mareos intensos y ante pérdida de fuerza, ya sea generalizada o de una sola extremidad o mitad del cuerpo. Y siguiendo con el apartado de comportamiento o pensamiento, si un niño o adolescente expresa deseos de desaparecer, de no querer seguir en este mundo, no hay que quitar la importancia y se debe consultar a urgencias. Sigamos con la respiración. Debemos consultar siempre que sospechemos que hay una dificultad para respirar. Y con esto no me refiero a que haya mocos taponando la nariz, como me pasa hoy un poco a mí. Os prometo que he visto a niños en urgencias por eso. Tranquilos, que por la boca también les entra aire y no se ahogan por eso. Con dificultad para respirar nos referimos al ahogo, a que no llegue aire a los pulmones, que lo podemos detectar porque respiran más rápido de lo normal. Con la respiración se marcan las costillas, que se nota sobretodo en las de aquí abajo. Se hincha la barriga o se hunde este huequito que hay aquí entre las clavículas. O también porque escuchemos pitidos con la respiración. En el apartado gastrointestinal encontraremos varios motivos por los que consultar a urgencias. Bebés menores de un mes que rechazan las tomas de leche. El rechazo continuo del alimento es un signo de alarma en recién nacidos, así que debería hacernos consultar. En caso de vómitos y diarreas, cuando tenemos sospecha de que hay una deshidratación. Eso es, cuando estos vómitos y diarreas aparecen de forma muy frecuente durante más de 24 horas. Si el niño tiene los ojos hundidos, la boca seca, pastosa y vemos que orina poco. Si hay vómitos repetidos que se acompañan de dolor de cabeza intenso, también consultaremos a urgencias. Luego, si el niño se ha tragado algún objeto extraño, que en la mayoría de casos no pasará nada y lo eliminarán por las heces. Pero hay que vigilar especialmente ante la ingesta de pilas de botón y de imanes. Y en cuanto a los dolores de barriga, consultaremos cuando sean fuertes, continuos y no cursen en forma de retortijones que van y vienen, sino que sigan empeorando con el tiempo. El dolor del apendicitis tiene estas características y además suele situarse en el lado derecho del abdomen a medida que pasan las horas. Aunque en niños pequeños, esto no siempre es así y puede ser que no localicen bien el dolor. Por último, antes de pasar al apartado rojo, en el ámbar tenemos algunos accidentes. Habrá que consultar a urgencias en caso de golpes que hayan producido deformación o heridas que puedan requerir puntos porque vemos que no van a cerrar por sí solas. También si se han ingerido productos tóxicos o medicamentos a mayor dosis de la indicada. Y veamos finalmente el apartado rojo, donde encontraremos situaciones en las que no solamente es necesario acudir a un servicio de urgencias, sino que es que se requiere de atención inmediata. Son casos en los que deberíamos valorar llamar al teléfono de emergencias, que aquí en España es el 112. En estos casos normalmente os daréis cuenta de que hay que pedir esta ayuda urgente porque el niño está claramente con mal estado general. Pero vamos a verlos uno por uno cuáles son. En el apartado de piel, cuando hay claramente una mala coloración, blanco, grisáceo o azulado, son colores que no queremos ver en la piel de un niño. Si es así, hay que correr. También en el caso de manchas en la piel que se acompañan de hinchazón de labios, de ojos y dificultad para respirar o vómitos o mareos, ya que en esos casos sospechamos una anafilaxia que debe ser atendida inmediatamente. En el apartado del comportamiento, requerirán atención inmediata si no hay respuesta a estímulos, ya sea a la voz, al tacto o al dolor. En el caso de bebés, cuando haya una irritabilidad excesiva o a cualquier edad, cuando haya un exceso de somnolencia con poca respuesta a la estimulación. Y por supuesto, también si observamos movimientos anómalos que sospechamos que podrían ser una convulsión. En cuanto al aparato respiratorio, si hay ahogo, dificultad para respirar grave. Respira muy rápido, vemos claramente cómo se marcan las costillas al hacerlo, incluso vemos que hay pausas respiratorias. También ante un episodio de atragantamiento con dificultad para respirar. En dado caso, es imprescindible conocer maniobras de primeros auxilios para poder atender esta emergencia desde un primer momento. Os explico estas maniobras en este vídeo de aquí. Y en caso de accidentes, si hay una herida profunda que no para de sangrar, pese a aplicar presión durante 10 minutos. O ante fracturas abiertas, que son aquellas en las que se ve el hueso. Y ante golpes con pérdida de conocimiento. Si queréis tener este semáforo de forma resumida, podéis buscar y guardar este post en mi Instagram arroba doctoradipediatra. Os dejo aquí un vídeo que os puede interesar y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nuevos vídeos. Un besito y hasta pronto.